La primera plantilla del conjunto cadista ha regresado al trabajo esta mañana puerta cerrada en el campo principal de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Sigue trabajando apartado del grupo Roménigue Cuamé después de haberse cerrado el mercado y no encontrar una salida satisfactoria para el centrocampista internacional Mali y para el club. De momento el cuerpo técnico decide que por su actitud en las últimas semanas va a seguir trabajando al margen. También lo hacen los lesionados, Luis Hernández que se ha quedado sin ficha a falta de ver su evolución y ver las opciones que tiene para poder ser uno más a partir del mercado invernal. Iván Alejo con molestias musculares. Y con inconvenientes de la primera jornada Roger Martí con un golpe sufrido frente al Real Zaragoza tampoco puede trabajar con sus compañeros. Las nuevas incorporaciones pendientes de evolución tanto Óscar Melendo como también el caso de Carlos Fernández. Y Fali Jiménez después de ese golpe sufrido frente al Club Deportivo Tenerife y esa conmoción cerebral que lo obliga a abandonar el partido ha podido trabajar con normalidad con un vendaje que portaba en la cabeza. Son las novedades de la primera sesión preparatoria del encuentro que va a medir al Cádiz al Club Deportivo Castellón el próximo lunes a partir de las 9 de la noche en Castalia. Este jueves volverán a trabajar a puerta cerrada en el mismo escenario.